Buenos Aires tiene una sede universitaria, sencilla pero de primer mundo, como lo dicen los mismos inspectores del Ministerio de Educación Pública. Bueno, muy satisfecho desde que en julio vinimos a poner la primera piedra para la construcción de esta nueva sede. En este momento ya ustedes cuentan acá con seis aulas, cuentan con biblioteca, cuentan con laboratorio de cómputo, oficinas muy cómodas para atender a nuestros estudiantes y un gran parqueo. Aquí caben 100, 125 vehículos. Muy bueno. ¿A cuántos estudiantes se espera recibir en esta sede? Estamos esperando recibir 500 estudiantes en esta sede. Obviamente de sábado a sábado y utilizando todo el espacio, todo horario. Nosotros estamos abiertos a la comunidad no solamente para las carreras universitarias, sino para los cursos libres de inglés, del ESCO y otros cursos que se les dan a los jóvenes para que puedan ir creciendo. Nos interesa mucho que la comunidad de Buenos Aires se prepare en otros idiomas, también en otros idiomas. Y principalmente el idioma tecnológico. Es sumamente importante que la comunidad de Buenos Aires valore lo que es la parte informática en este momento. En razón de que si los jóvenes tienen un buen nivel de inglés, más un buen nivel en la parte tecnológica, pueden incorporarse al mercado laboral inmediatamente. Miren, beneficios en la UBICIL son muchísimos. En este momento yo diría que es una universidad de primer mundo, una universidad de calidad, seria, responsable, con los aranceles más bajos de todas las universidades privadas que existen en el país. Además del abanico de posibilidades en la cantidad de carreras que la universidad tiene. Pero también los insto a que nosotros tenemos becas de estudio. Esas becas de estudio se concursan, se llenan los documentos aquí en la oficina de la gerencia y se estarán aplicando becas para los próximos cuatrimestres que vienen. Ok. El inicio de las clases ahorita, ¿dónde está usted acá? ¿Cuándo inicia oficialmente? Oficialmente ya están viniendo la gente para ser atendido acá. Próximo cuatrimestre que inicia el primero de mayo, vamos a estar utilizando estas instalaciones y la universidad de manera presencial va a trabajar a partir del 2 de enero del 2023. Ya vendrán de manera presencial todo el mundo. De momento hay que respetar toda la reglamentación que hay acerca del COVID, ¿verdad? Pero a partir de la primera semana de enero del 2023 estaremos de manera presencial. Es importante y me gustaría dejar recalcar a la comunidad bonaerense de que estas instalaciones son de ustedes. Queremos que vengan, las disfruten y hagan uso de ellas. Estas instalaciones cerradas no sirven de nada. Así es que son muchos los grupos organizados que hay en las comunidades. Nosotros no cobramos una peseta de alquiler con nuestras instalaciones. Son instalaciones al servicio y para la comunidad.